Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal y estamos continuando con la campaña alterna de Kill Step. Estamos donde nos quedamos la última vez. Estuve haciendo unas mejoras fuera de cámara y corté ahí. Pero bueno, no avancé prácticamente nada, solo hice una torre y unas mejoras más y ya está. Así que vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos a sacar un observatorio. Saquemos mejor el santuario que es más pequeño. Tú, repara. Acá ya se han revisado todo. Vamos a actualizar esto. A ver qué podemos hacer acá. Arropamos esto. Edificio terminado. Madre se va. Vamos a hacer un aserradero acá. Y que vengan a atalar acá. Este fuera. Matemos a este también. Esto está perfecto. Mis hojas están listas. Investigación finalizada. Me parece... Estoy deseando ponerme... En... 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 Necesitas ayuda... Humano... ¿A qué es pelados? Esto está perfecto. Esto está perfecto. Mis hojas están listas. Espero que valga la pena. La victoria será nuestra. Shorella. El arano. Edificio terminado. Mejora completada. Perfecto. Anubelor. El arano. Edificio terminado. Anubelor. Vintos. A mover. Perfecto. 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 Se necesita más madera. ¿A qué esperas? Mis hojas están listas. Con la madera estamos un poco complicados. ¿Más trabajo? No. No me deja... Bueno. Ni modo. ¿Qué es eso? Entonces... Ya voy. El hueye también para afuera. ¿Qué? Investigación finalizada. Bien, bien, bien. Prosegamos... Vamos a aumentar la recolección ¿Volem de metalar? ¿Se lo dice? No dice cuál es lo más bueno ¿Quién ataca? Ah, muy bien Eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, dos sacerdotes Perfecto, vamos a hacer así Damos más granjas No, 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 así no Deja que yo lo haga ¿Qué son del mismo tamaño? No, son más grandes ¿Un elfo hubiera pensado en algo? Sí, comandante Muy bien Vamos a hacer Ovejita por acá No puedo construir ahí Entonces, ya voy Bien Mis hojas están listas La humanidad se alzará de nuevo Bien, así que ustedes Vengan acá Vamos a hacer Esto Esto Vamos, párenle Bien Ahí Todo por fuera La verdad que tengo unas puntas del poder Investigación finalizada Bien No, espera Esto fuera Pum Pum Se acabó Edificio terminado Realicemos De que acá no haya nada No, no, nada Ok Trazo mi propio camino Mis hojas están listas Perfecto Investigación finalizada Edificio terminado Ok Ok El mal se acerca El mal se acerca ¿A qué esperamos? Vigil tu espalda Pasión de maná Pasión de maná Mis hojas están listas Pruna de maná Yo te daré muertos Edificio terminado Edificio terminado Mindore A mover Anubelore De lana Me parece bien Trazo mi propio camino Vamos a matar a estos Sí, dime Sí, dime Pero camino de curación Esto no se puede romper Por lo que veo Edificio terminado No Vale Vigil tu espalda Runa de maná Vale Trazo mi propio camino Y me inventé un final de hoy Pero camino de protección Tenemos dos fusileros acá Y matemos a estos Anillo de protección más cinco Este que más tres lo dejamos Agarramos este Rompamos todo Otro elijo de suministro Será mejor que no damos prisa En recuperarlo Ok ¿Qué tenemos? Este limón de vitalidad Programa de inauguración Trazo mi propio camino Anubelore De lana ¿Qué es esto? Vale Poderoso power up De la sala de mario Brasonía De cinco de daño Por el ataque Ataque al héroe También pueden ser A distancia Y reduce la armadura Del enemigo Con desatacados En un nivel de muere Mejo estos defectos Se le incinera Lo que provoca Un daño considerable Interesante Esto me lo llevo Creo que este lo voy a dejar Y me voy a llevar Esto Investición finalizada Hizo mi propio camino ¿A qué esperamos? Algo te aqueja Ha estado perfecto Ya se está reparando Y bueno Vamos a hacer esto ¿Qué? ¿Qué? Me parece bien Estoy pasando Con el enemigo Mis hojas están listas Trazo mi propio camino Me pongo A casar Estoy aquí Salmo mortal Ok Vamos por acá Lo voy a construir Porque sí Para tener dos Entonces Allá voy Soy el tirador Que buscáis Para adelante Esto fuera Y Sherado Un juego de niños Vale Se ve por acá Y voy a sacar Uno de estos Y me llevo A uno de estos Date prisa Hay alguien herido Ok Vamos a Descargar todo acá Utilizo la llamada Para destruir Esos árboles Del codo De aquellas runas Místicas La humanidad Está en peligro Estoy deseando Ponerme en acción Endor Anúmino Los humanos Hemos de permanecer Unidos Me parece bien Endor Anúmino Tenemos acá Golem de piedra Que es Que en realidad Es un débil Mis hojas Están listas Edificio terminado Dicen que son Son una cosa Pero son otra En realidad Ok Ya que tenemos Golem guardián Y Golem defensor Se lo voy a Ok No lo puedo mover Ok No lo puedo mover No, pero que hace esto No, pero que hace esto Ah, es un stun Ok A ver como va esto Perfecto Buen trabajo El segundo observatorio Está reparado Solo queda Uno Estoy deseando Ponerme en acción Me parece bien Yo te daré muerte Víndole A mover ¿Qué es eso? Vos Vení para acá Vos Vení para acá Ahora A matar a estos Es curioso Porque podés evitar Matarlos Haciendo una llamada Por acá El peón pasa Y viene Y lo repara Por atrás Yo te daré muerte O esperará Que sea de noche También Pero Es más épico De la otra manera Una decoración Esto por acá Esto por acá Vamos a venir A reparar esto Pusión de gran maná Avanza Campesino Perfecto Si comandante Entonces Allá voy Muy bien Si comandante Investigación finalizada Muy bien Verda Atacan a nuestras fuerzas Bueno Si comandante Otra vez Perdón Ok Vamos a usar Vos Your Daddy Y fue Ya está Pa' qué hacer Todo otra vez Si ya habíamos llegado Hemos terminado Es hora de darle Las buenas noticias A Lord Garitos Ok Saludos Saludos Lord Garitos Los observadores Han sido reparados Tal y como pediste Estábamos a punto de He recibido Malas noticias Del frente ¿Es cierto Que habéis Confraternizado Con los Inmundos Nagas? Eh Pues si mi Lord Nos asociaron A cruzar el río Puedo garantizaros Que no supone Ninguna amenaza Para nosotros O No son humanos Son bestias Y deben ser Aplastados Como cualquier Otro enemigo Ten cuidado A la hora De elegir A quien eres Leal Elfa De sangre No toleraré No toleraré Traiciones En mis filas Ahora Hay de volver Al frente Quédate aquí Y espera Órdenes Medio raro El audio ¿No? Victoria Espero que les haya gustado Muchísimo El video De hoy La próxima Es El capítulo Dos De los elfos De sangre Que va a ser Más de pelea Y reunir Minas de oro Controlaremos A Lid y Bash Y a ver Que sucederá Sin nada más Que decir Soy Fran Bale Y me despido Adiós